¿Qué pasa, YouTube? Soy... Y aquí estoy en el primer videolog de algunos juegos buenos. Llevaba un tiempo amenazando con que iba a hacer esto y realmente tampoco sabías hacerlo. Dije en un stream... Bueno, primero dije antes del stream. Mencioné, bueno, cuando llegue a 250 haré un videolog. Y luego hubo un stream en el que dije, si llego a los 300 suscriptores haré un videolog. Y eso ya fue lo peor porque, bueno, la gente lo vio porque era el stream. Y qué decir, desde ese momento hasta ahora en mi casa habéis entrado 100 más a algunos juegos buenos. Estamos ya cerca de los 400. Solo puedo decir muchísimas gracias a todos por seguirme. Porque significa mucho para mí y espero que estéis disfrutando del canal. Voy a explicaros un poco cuál era mi idea del canal. Porque hay alguno que está pidiendo algún tipo de contenido específico. Y bien, la cosa es que yo llevo jugando a juegos desde que tenía, no sé, 3 años. A veces me compraron una NES allá por 1990. Y no he dejado de jugar desde entonces. He tenido una NES, he tenido una Mega Drive 2, he tenido una Sega Saturn, una Playstation, una Playstation 2, una Playstation 3, una Game Gear, una Game Boy, la Nintendo DS y la Playstation Portable. Yo qué sé. Pero principalmente de todas formas me considero un jugador de ordenador de PC. Durante todas estas consolas he estado aparte jugando en PC. He jugado a juegos de MS2, he jugado en Windows 95, he jugado en... Ese fue mi primer Windows, Windows 95. Admito que no he llegado a usar Windows 3.11 ni nada de eso. Bueno, el caso es que llevo mucho, mucho tiempo jugando a juegos prácticamente toda mi vida. Entonces, llevo años siguiendo algunos Let's Players y demás y viendo lo que hacían y diciendo, joder, pues la verdad es que me gustaría hacer estas cosas, me gustaría subir vídeos de las cosas que juego. Porque hay algunas cosas que juego que son raras. Todavía no he subido nada muy, muy raro al canal, pero juego cosas que digo, joder, este juego, esto no lo ve nadie, ¿sabes? Esos juegos indie que pasan un poco siempre la negloria, pero a mí me parece que tienen ahí alguna cualidad que, pues que, yo qué sé, igual me recuerda, igual son las gafas de la nostalgia o simplemente pues es alguna cosa que me llama. Y el juego, pues, pasa entre los Call of Duty y Skyrims del mundo, los Call of Scrolls, vamos a llamarlos, me da pena. Entonces, creé el canal algunos juegos buenos pensando en eso, subir algunos juegos buenos, algunos juegos que yo consideraba que eran buenos, que podrían ser divertidos para ver y quizás que, no sé, fueran menos conocidos y demás. Había una coletilla planeada y era mucha mierda, pero, bueno, juegos buenos y mucha mierda. Y básicamente la idea era subir vídeos más cortos de juegos truño, pero que fueran un poco más en tono de humor, de mirad qué mierda me he encontrado. Ahora bien, es difícil encontrar mierda que sea divertida, la mierda generalmente es mierda todo el rato. Yo cuando hablo de mierda no hablo de templos del agua, del Zelda, sino de Big Rigs. Hay muchos otros juegos que son, eso, malos, divertidos de... Joder, mirad cómo se les ha ido aquí la pelota, ¿no? Ahora bien, no son tan fáciles de encontrar. Entonces, por el momento eso es algo que tengo ahí pendiente. Por otro lado, tampoco quiero ser en plan muy duro, porque hay gente que sube auténticas mierdas de internet, pero, bueno, son mierdas gratis, que están hechas... Yo qué sé, los juegos que ganan Ludum Dare pueden estar medio bien. Pero claro, a Ludum Dare llega también un montón de morrallas, pero ¿cuánto te puedes meter con un juego que está hecho en 48 horas? Sin ser ahí, a fin de cuentas, está hecho en 48 horas, pues se hace lo que se puede y la gente lo hace para echarse unas risas y demás, o incluso le echa todo lo que puede. Y, bueno, lo mismo si coges juegos hechos con game makers de estos que dicen... Pero bueno, quizás es el primer juego que hizo un chaval de 12 años y lo hizo en un mes. Pues, pues, hombre, te puedes reír, pero es un poco cruel ser muy duro, ¿no? Entonces, esa vertiente, la idea del canal, está un poco... por el momento está apartada. Bien, los que estáis aquí desde el principio, o los que hayáis mirado un poco las listas de reproducción, veréis que hay una lista de reproducción del Divinity Original Sin que está ahí como parada desde hace una semana larga. Y la verdad es que ahora mismo no sé si la voy a... Si la vamos a continuar, para terminar yo, porque acaba de salir, o va a salir ya, la versión actualizada del Divinity Original Sin, mejorada, con cosas extra como dos armas, combate con dos armas, a la mano, yo qué sé qué más cosas tenía. O sea, básicamente es una versión mejor. Y como realmente no llevamos mucho del juego, pues probablemente, no sé, si luego lo comencemos, volveremos a empezar. He mejorado mucho la forma de grabar desde que empezamos. Debería haber mejores resultados, más rápido, menos problemas técnicos. Pero bueno, ya se verá. Además, cometí una cagada, subí el último vídeo, creo que me he saltado dos de entre medias, nadie se ha dado cuenta. Así que, bueno, ahí está ese tema con esa lista de reproducción, esa serie. Por otro lado, el futuro del canal. Me gustaría seguir trayendo más juegos. En principio, no sé qué formato es mejor, no sé qué formato preferís. Si el que seguí con el Soma y el Jotun o el que estoy haciendo ahora con el Sábado de Colossus. Recapitulando, Soma y Jotun subí alternando o intentaba alternar. En los últimos tuve que hacer ahí un así porque he estado mal uno de los vídeos y tuve que resubirlo y tenía otro preparado. Entonces, los mezclé y subí dos seguidos del Jotun y luego dos del Soma o al revés. Creo que fue así, dos del Jotun y dos del Soma. En principio iban a ir Jotun-Soma, Jotun-Soma, Jotun-Soma. No sé si preferís eso o preferís que haga las series del tirón y simplemente ver una serie seguida. En principio, si son series como el Sábado de Colossus, que van a ser 16 episodios, luego tal vez un episodio extra o dos, probablemente uno, pues está bien. Si preferís que estén jugando los juegos a la vez, también me parece bien. De vez en cuando intercalaré un one shot. En cualquier caso, tenía pensado hacer un par entre el final del Soma y el principio del siguiente juego. En este caso, el Sábado de Colossus. Como tuve problemas y demás, al final fui directamente al Sábado de Colossus. Me costó un montón empezar a grabar el Sábado de Colossus porque está emulado y es un cristo. Pero bueno, ya he conseguido que vaya bien. Y lo que decía, el futuro del canal. Me gustaría, pues eso, seguir subiendo series así, algún one shot suelto. Tal vez los juegos de mierda. Y bueno, ver a dónde nos lleva. Una de las cosas que tenía cierto interés, quizás, es en hacer streaming. Ahora bien, actualmente grabo un vídeo todos los días. A veces lo que hago es grabar varios vídeos el mismo día y así preparo. Si hiciera streaming, tendría que darle a tope los fines de semana a grabar para tener contenido durante toda la semana y poder hacer streaming algunos días sueltos, los que fueran, sin quedarme sin tiempo para vídeo. Porque, bueno, yo trabajo de nueve a cinco y media. Tengo gimnasio, luego a casa y se me acaba el tiempo del día porque a partir de cita hora yo ya no puedo grabar. Porque vivo con otra gente en la casa. Entonces, eso me obligaría a grabar vídeos específicamente en la semana, pues, cinco, seis, siete vídeos. Y durante la semana grabar cuando pudiera. Y hacer streaming cuando pudiera. Por otro lado, como habréis notado, los que estéis ya en el stream de Aza, que pondré, no sé, aquí. En este Twitch, habréis visto que soy bastante activo en su stream. Entonces, en principio, no quiero ponerme a hacer un stream cuando él está haciendo stream y él planea hacer stream cinco días a la semana. Así que, a lo sumo, yo haría entonces stream los otros dos días. Por ejemplo, el sábado. El sábado Aza no va a hacer stream porque no va a estar en casa. ¿Qué otros días no hace? El domingo por la tarde. Bueno, pues, ahí igual se podría ver. Yo ahí tampoco suelo estar en casa. Entonces, el tema del stream todavía está un poco en el aire. Muchos me habéis conocido a través de Aza. Entonces, no es cuestión de pelear con Aza por vuestra atención. Otra cosa que tenía pensado meter en el canal eran análisis. Análisis de juegos. Ahora mismo lo estoy haciendo a través de la página web. Pero me gustaría hacer, tal vez, algún videoanálisis. Es posible que empiece con los análisis haciendo uno del Soma o del Jotun. Aprovechando que tengo todo el metraje de los vídeos del canal. Sería ponerlo sin sonido y tal. No es cuestión de estar oyéndome a mí. Y hablar por encima mientras comento lo que me ha parecido bien, lo que me ha parecido mal. Yo qué sé. Bueno, un análisis. ¿Sabes lo que es un análisis? Y, en principio, eso serían así las cosas a corto plazo para el canal. Otro problema que tengo para grabar es que en esta casa hay bastante ruido. Y, claro, a partir de cierta hora, pues la gente va bien. Cuando llego a casa, justo ahí, al principio, me da tiempo de grabar un vídeo. Pero después es un poco un pifostio. Y, bueno, pues nada. En principio eso es todo. Una vez más agradeceros a todos el haberme acompañado en este viaje. Y, nada, en serio, no puedo, no tengo palabras para expresar la gratitud. Lo que sí puedo decir es que soy... Y este ha sido el primer videolog. Si tenéis alguna pregunta para el siguiente, dejádmela aquí en los comentarios del vídeo. Y, bueno, pues el mes que viene nos veremos aquí de nuevo. Pero, por otro lado, si queréis contactarme en otros sitios, podéis usar mi Twitter. O también podéis preguntarme cosas a través de AskFM. Así. Y, nada, espero veros en el siguiente vídeo que suba al canal. Hasta entonces, pasadlo bien y nos vemos. Adiós.